La que no viste en el cine. La que vas a ver con tu novia. La que tu novia no te dejó ver. La que te recomendaron. La que no salió. La inconseguible. La clásica. La dominguera. La taquillera. La que quieras. Blockbuster, la mayor colección de estrenos a la renta en DVD y Blu-ray. Renta todos los martes, películas a 15 pesos. Blockbuster, el principio de un buen momento. Blockbuster, el principio de un buen momento.